vámonos con mozar la para que está picante señores mozar la para le respondió al alfa ustedes saben que el alfa lanzó su tema y ya le tiró el tema daña lo vamos a verlo y escucharlo un poquito ahí está daña lo de mozar la para la respuesta al alfa si le dio duro en verdad está dura la tiradera entiende y también el pedazo donde él hace hace lo que hace el alfa y que sopita baila bueno no sé si más para adelante donde él dice que él dice el verá lo que tú hace que es fácil nosotros lo hacemos ahí también lo rompió hoyos medio duro vamos a usar que mozart viene de ese mundo del irisismo de la tiradera entiende y mozart que tenía mucho que no hace una tiradera después de los de lápiz le dio duro y mira aquí donde los los rompió vamos a decir que los rompió a la beta lo rompió que al alfa no le haga caso no le responda pero le dio yo había estado viendo en la prensa en verdad estaba teniendo mucha repercusión positiva esta canción entonces se metió en tendencia a la alfa pero se metió en ustedes que son gracias a él que le tiró sí que luego le tiró a la alfa o sea que aunque le dio duro a la alfa fue gracias al alfa que está trabajando porque el tema se metió en tendencia claro realmente porque a la gente le guste le gustó y fue escuchar a lo que luego le tiró porque fue una tiradera directa no pero quería escuchar porque tú como eres más metido en el mundo de la música urbana entonces quería saber esa opinión porque había una opinión general en redes sociales y en los medios de prensa nacionales de que esta canción había sido un bombazo contra la alfa pero tú sabes que tú sabes dónde viene eso la gente cree que viene de ese disco que está sonando esa tiradera no viene de ahí a esa tiradera viene de la vaina de los de concierto don miguelo así de lo extra dictable lo pasa que hemos ahora se enganchó y quiso tirar ahora pero esa tiradera viene de ustedes nunca maduraron ni apoyan el carburó por eso se quedaron siendo duro tú sabes que hemos exactamente igual es porque está tiradera para la vida y no mencionan amor se pone un lado pasa que hemos hacia aprovechó ahora y tiro entonces lo que la espinita que él tenía entiende a copo que la otra vez le dio no tremendo el tema y mira en las redes sociales no sé si lo tenemos por ahí él mostrarla para público en su instagram unas encuestas que hizo alofoque y gracias alofoque y doctor nathra en donde sale ganando entonces unas capturas ahí no sé si la tenemos por ahí pero o sea es como una especie de hermosa como decir que están las encuestas de mi competencia otra gente que no quiere saber de mí yo lo estoy ganando porque todo el mundo sabe que santiago matías es y el alfa son un mugre y todos saben de que el primer el primer el primer manejador de moza o vamos a decir primero que los reclutó fue alofoque o sea que una historia tú sabes como que o sea que el primer primero como se andaba cuando se pegó ahora era con santiago en aquella época yo lo vi es claro que aquí a cada rato donde bazooka y venían mucho a que telenovia de bazooka moza porque moza trataba con bombón production y él tú sabes que la gente conoce la historia entonces de seguro vinieron un par de veces al toque de que hay fotos y también al show el alfa hay una foto que anda por ahí del alfa y en el programa de diáneo de la revista pero en esos tiempos me entiendes en esos tiempos y así entonces ahora vamos a estar del lado contrario y obviamente a los foques y el alfa son tú sabes pero eso viene eso viene de más para atrás realmente y el lápiz que tampoco se puede quedar eso es temprano los lentes no me gustan pero ya eso de verdad esos son recetas el lápiz el lápiz le tiró a los pocateros le tiró a la gente que hablan de y se desahogó lo que la gente estaba esperando de lápiz se desahogó ahí está aquí nos mandamos porque tú sabes que el alfa lo que yo quiera y hace lo que quiera porque sea que el alfa realmente se enfocó en lápiz porque el lápiz se le metió a su círculo yo soy el papá del demo quien el papá del demo el alfa entonces como tuvo a venir y que para mí vaina decimos de autor y papá de lo que yo hago y papá soy yo entonces el alfa obviamente esa tiradera salía porque el alfa de la vaina de en bono usted vino ahora tiene por eso fue que el alfa decidió tirar la lápiz y le salía le salía tú me tienes responde porque usted se está metiendo en mi área entiende que el papá del demo de que ahora ahora el alfa tendrá la suficiente creatividad para responderle de nuevo a sí porque que el alfa tiene un equipo demasiado grande si vamos a ver si le va a responder a moza pero el alfa tiene un equipo demasiado grande el alfa se atreve a romper a moza no es el equipo que él tiene en el entorno porque el alfa no está solo no porque no es el alfa que va a escribir la canción al alfa que escribe y que me gusta el maestro no usted que escribe maestro ahí está la encuesta que publicó moza la para a través de su instagram ahí dice seis mil votos desde el doctor nastras y seis mil votos en la cuenta de auto nastras y el 58 por ciento a favor de moza y en la de alofo creo está 52 48 está más apretado en la cuenta de alofo pero ganando moza no sale el alfa como ahora lo que te digo es que el alfa puede hacerle algo más de ahí oíste porque tú sabes que realmente como moza no está sonando el alfa tiene donde agarrarse me tiene si le hace una tira no tiene contenido tiene cinco años de contenido tiene como es materia materia tiene contenido de cinco años porque sabe que el sonido de moza con lo de alessandra tiene como cinco años sonando y ahí ahí tiene ahí tiene que decirle no porque tú esto para decirle de todo y si esto que esa tira y tiene tiene de toda la alfa si él quiere papá no y la batalla y la bató si se ponen la toca porque es que por ahí es por ahí que tú lo hagas es la parte débil de ahí bien que la toque para para embullar no de las cosas de este país pero el rojo de moza la para fue decir cuando de ahora de zona iba a grafite para la gente que está esperando es de que hay e